Tiempo de ponerse serios, el Tri parte a Fortaleza a su cita con el destino naranja. Holanda, un equipo sin duda potente, pero al que el capitán Rafael Márquez le encuentre el gusto, porque los europeos juegan y dejan jugar, y sin duda eso beneficiará también al cuadro mexicano. Muy tranquilos, muy motivados, trabajando con la humildad, como siempre. Sí, dejan jugar, así que intentaremos hacer nuestro juego también. Sí, 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 yo creo que ante ningún equipo que hemos enfrentado, nos hemos echado para atrás, ni hemos tratado de guardar marcador, ni nada, hemos seguido con la filosofía que el entrenador nos está poniendo. La espinita, claro, está en la baja de Juan José Vázquez, con tensión suspendido para el duelo ante Holanda. Rafa reconoce que a la cintura del Tri, claro que el gallito le hará falta, pero saca el pecho. Empezando por el capitán, hay opciones para suplirlo en la media cancha. Desde luego que sí nos va a hacer falta el gallito, pero bueno, yo creo que también hay más jugadores que están tratando de estar en el once inicial y que también están en buena forma. Palabras de confianza del Kaiser de Michoacán. El Tri parte con sueños y ganas a Fortaleza para su juego definitivo de octavos de final.